Continúa con nosotros en Foro Global, en tu pantalla estaba la respuesta a la trivia esta noche sobre lo que le regaló Macron al presidente de China. Ya está en el estudio Reina Musali, ella es internacionalista por la Universidad Iberoamericana y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de varios libros y artículos académicos, fue académica en la Universidad Iberoamericana y ha sido asesora parlamentaria, analista y actualmente conduce un programa en el canal del Congreso. Reina, bienvenida de nueva cuenta a Foro Global. Gracias Genaro, gracias por tu invitación. Qué gusto tenerte por acá y también saber que acabas de publicar un trabajo que has hecho a lo largo de los últimos años, le has dado muchísimo seguimiento a las elecciones en todo el mundo, incluido por supuesto en nuestro país. 50 elecciones en el mundo, 2012-2015, un material que es, me comentabas, las entrevistas que hacías en Vértice Internacional, ¿no? Sí, no, no es Vértice, es otra nueva serie en el canal del Congreso que son Elecciones en el Mundo y lo llevamos trabajando desde el 2012 hasta ahora. Terminamos una primera temporada, por así decirlo, de 50 elecciones en el mundo. Se hizo un trabajo en coedición con el Instituto Nacional Electoral, también en colaboración con el Instituto Matías Romero de la Cancillería Mexicana. Y bueno, pues ahora seguimos adelante con las elecciones y el objetivo es llegar a más elecciones y poderlas presentar y compartir con la audiencia mexicana. 50 en este material. ¿Este material se puede descargar en alguna página? Sí, sí, se puede descargar desde tres portales de internet, del canal del Congreso, del Instituto Nacional Electoral y también del Matías Romero. Y bueno, el objetivo es que lo consulten, lo descarguen y lo compartan. Digo, ojalá y lo pueda hacer tu audiencia. Y bueno, es un material interesante. Son 50 elecciones, las más importantes entre 2012 y 2015. Y ahí tenemos a 117 expertos nacionales e internacionales. Felicidades por esto. Por cierto, yo estoy en una, en una de Estados Unidos, ahí platicando contigo de esta elección de Donald Trump. Oye, año electoral en América Latina, un año bastante intenso, que yo creo que tiene algunos focos rojos. Por un lado, saber si Lula va a estar o no como candidato en Brasil. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Cómo ves ese panorama? Pues mira, efectivamente es un año muy saturado, muy tupido. Tenemos elecciones y en América Latina, siete países muy importantes. Brasil, Paraguay, Costa Rica, la despedida de Raúl Castro de Cuba. Tenemos también las de México y por supuesto las de Venezuela y las de Colombia. Ahí tenemos el anuncio que las de Venezuela se darán antes del 30 de abril. Algo que ha crispado el ambiente político. Pero interesante lo que está pasando en Brasil. Ayer fue un día importante para el destino político de Lula da Silva. Se ratifica esta condena. Primero era de nueve años y medio, ahora se le amplía hasta 12 años. Y realmente, pues, algunas gentes lo están viendo con una lectura que tiene como cargo jiribilla política. Es decir, se descalifica o se anula la posibilidad de que el político más popular de Brasil pueda contender en las elecciones presidenciales del 2018. Digo, Lula todavía puede apelar a algunos recursos, se puede acudir a la Suprema Corte. Pero realmente sí es difícil porque se está nublando su panorama político. Teníamos a tres jueces y su manera de votar fue unánime. Es decir, no fue votación dos a favor y uno en contra. Ahí hubiera tenido el más espacio político, más oxígeno y más capacidad de maniobra. Quizá para pelear y generar esta batalla legal. Pero bueno, es un... Entre otras cosas, por lo de Odebrecht, ¿no? Que ha sido, digamos, el fantasma que ha ido recorriendo desde México hasta Chile y que ha empañado muchos procesos electorales. Sí, toda la parte de la vallato, que se lo conoce como el autolavado de autos. Y que sí cruza toda la parte de Petrobras y estos contratos. Pero bueno, aquí el tema es que finalmente hay una intención política, ¿no? Me parece, en esta decisión legal. Y meten mano al proceso electoral porque también le abren la puerta al segundo candidato, que es Jair Bolsonaro, que es un diputado. Que se le conoce como el Trump brasileño. Tiene entre 17 y 19% de la intención del voto y también ha destacado por posiciones extremistas, por sus declaraciones sexistas. Sí, homofóbicos, candidatos a los evangélicos. Y también que ha apoyado la dictadura. Entonces, de alguna manera, pues mete... Es decir, lo que sucedió allá, ayer, sin duda, mete la mano en el proceso electoral. Nos podemos quedar en Brasil, pero hay muchos otros que hablar. Decías Venezuela, ¿no? Sí, Venezuela. Genaro, Venezuela muy importante porque fíjate que México toma una decisión importante esta semana. Se sale de la mesa del diálogo político entre el oficialismo chavista y la oposición. México estaba participando junto con Chile del lado de la oposición y del lado oficialista. Estaban países importantes también como Nicaragua, Bolivia y las Islas Granadinas también. Tenemos ahí todo el tema de que Nicolás Maduro adelanta, por así decirlo, hace unas elecciones expresas. Se iban a generar en el último trimestre del 2018 y, sin embargo, ahí había un debate en estas mesas que están lideradas por República Dominicana y no había un acuerdo sobre la fecha electoral. Sobre todo, la oposición necesita tiempo para organizarse. Tenemos una oposición dividida, desgastada. Una oposición que no tiene un candidato único y que está realmente muy golpeada por el chavismo. Tenemos el caso, por ejemplo, de Leopoldo López, que de alguna manera tiene arresto domiciliario. Tenemos también el caso de, por ejemplo, Ledesma, Antonio Ledesma, que de alguna manera él se fuga, tiene arresto domiciliario, se escapa vía Colombia y llega a España. Y bueno, también tenemos la inhabilitación política del candidato presidencial, Capriles, por 15 años. Entonces, tenemos complicadísimo el panorama de la oposición política. Y bueno, todo esto surge en un momento de crisis política, económica, social, institucional, humanitaria, en donde hay escasez de alimentos, de medicinas, no hay una hiperinflación. Un año muy intenso para América Latina. Por último, porque nos acaba el tiempo, Rina, Cuba. Me interesó mucho Cuba porque en efecto está la promesa de Raúl Castro de que se va. ¿Se la crees? Yo creo que sí. Vamos a ver qué pasa. Primero se iba a anunciar en febrero y luego ya se pospuso abril. Se da la despedida de Raúl Castro, lleva 10 años en el poder. Pero lo interesante de Cuba ahora es que se está dando la muerte de la generación histórica. Esta generación de la revolución, que por cierto el próximo año cumplen 60 años de la revolución cubana. Y el liderazgo que se elija en este año, bueno, finalmente va a encabezar estos festejos. Pero tenemos toda la problemática de la transición. Esta generación histórica que está muriendo, que ya no hay líderes de la revolución, que tienen estos ideales revolucionarios antiimperialistas y anticolonialistas. Y bueno, ahí destaca también todo el liderazgo de Miguel Díaz Canel, vicepresidente del Consejo, primer vicepresidente del Consejo de Estado. Y bueno, es una figura importante que se ha forjado a lo largo del castrismo. No forma parte de esta vieja élite. Pero pues ahí es una de las personalidades que de alguna manera pudiera dar ese liderazgo y ese cambio. Pero interesante porque es la primera vez que quizá un Castro no vaya a gobernar después de tantos años. Vamos a ver qué pasa. Y sobre todo ahora con la afrenta de la relación con Estados Unidos y la era Trump. Reina Musali, muchas gracias. Felicidades por 50 elecciones en el mundo. Vente pronto para hablar de más temas de América Latina. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias a ti.